Bien, aquí tenemos una lavadora Whirlpool con capacidad de 20 kilos y este es el modelo como pueden ver esta lavadora presenta una falla de que nunca entra el ciclo de centrifugado, solamente se queda trabajando la bomba pero no podemos hacer que la tina gire ya hicimos el test de prueba y efectivamente nuestra lavadora si funciona correctamente el ciclo de centrifugado, pero no entra la tarjeta no manda la señal yo ya me anticipé y rubriqué el actuador para descartar que esa fuera la falla ahorita les muestro como se centra el test de prueba y aquí ya llevamos alrededor de 5 minutos y no hemos podido hacer que nuestro motor comience a girar en el ciclo de centrifugado voy a apagar la lavadora y voy a entrar al test de prueba lo primero que voy a hacer es desconectar mi lavadora y esperaremos unos 6 segundos y lo volvemos a conectar entonces esperamos unos segundos para que la lavadora se desbloquee volvemos a conectarla y en nuestro tablero vamos a hacer que nuestra manecilla esté apuntando en dirección hacia las 12 vamos a hacer un giro hacia atrás 3 hacia adelante uno hacia atrás uno hacia adelante como pueden ver nuestros leds parpadean vamos a esperar a que se apaguen y por si sola debe de empezar el ciclo es como un test automático como las lavadoras anteriores como ven aquí ya inició el primer proceso ya tengo desconectadas mis mangueras pero vamos a escuchar que la solenoide comienza a trabajar por aquí tengo las mangueras desconectadas aquí ya me está pidiendo agua fría esta prueba que estamos haciendo es para ver que realmente nuestro motor comienza a trabajar en el ciclo de centrifugado aquí ya está zumbando la solenoide en el agua caliente si mis mangreras estuvieran conectadas obviamente estaría cayendo agua dentro de la tira esta es la forma en la que entramos al test de prueba vamos a hacer todo el test completo para no desperdiciar el tiempo o recortar el video y vean que realmente la lavadora si centrifuga pero si después de hacer esto su lavadora sigue sin centrifugar vamos a hacer el paso que les mostraré en un momento aquí yo alcanzo a escuchar el ruido de que el actuador está accionando y como pueden ver dentro del ciclo de lavado ahora tiene que entrar la bomba terminando el ciclo de lavado aquí los obletes van cambiando si están bajan a escuchar la bomba ya está trabajando si tuviéramos agua ya la estuviéramos sacando por otra manera si nuestra lavadora comienza a centrifugar quiere decir que ya borramos el error o por lo menos ya tenemos la certeza del que motor y el actuador trabaja correctamente aquí está entrando el actuador para el ciclo de centrifugado y esperemos a ver si la tina gira completamente bien como pueden ver la tina está girando correctamente entonces vamos a hacer una prueba nuevamente en el ciclo de centrifugado y aquí ya terminó el test yo ya me adelanté y quité la tapa de atrás para que podamos hacer el desbloqueo del ciclo de centrifugado en dado caso que el lavador no haya quedado con esto como pueden ver aquí ya terminó de centrifugar y nos quitó el seguro eso quiere decir que hizo el test completo y la lavadora debe estar trabajando correctamente ahora voy a encender la lavadora y la voy a poner en el ciclo de de centrifugado en este caso yo ya hice esta prueba y estoy seguro que la lavadora no va a centrifugar entonces me quise esperar para mostrarles como es la manera para resetear la tarjeta y en dado caso que ustedes tengan ese problema puedan resolverlo se dan cuenta que el actuador ya entró pero no logramos hacer que el motor gire la bomba está trabajando y el actuador también pero el motor no está haciendo su función entonces ahorita lo que vamos a hacer es apagar la lavadora y vamos a hacer un puente en estas terminales que están en la tarjeta si se dan cuenta son como como unas moscas tenemos 5 5 ranuras vamos a revisar un puente y una vez para que digan que esta es la forma en la que establecemos este tipo de tarjeta pueden ver la lavadora está sacando el agua pero no está girando bien aquí nuestra lavadora terminó el ciclo completo pero en ningún momento hizo que nuestro motor girara entonces lo que nosotros vamos a hacer en la parte de nuestra tarjeta es localizar las las moscas que se alcanzan a ver aquí en la tarjeta y vamos a puentear entre el pin número 2 y el pin número 4 yo ya tengo un pequeño cable para hacer el puente una lavadora apagada solamente hacemos un ligero puente de unos 3 segundos 1, 2, 3 y retiramos y como pueden ver la lavadora se apagó vamos a desconectarla y hacemos la prueba para ver si nuestra lavadora quedó trabajando correctamente ahora desconecta volvemos a conectar lo vamos a elegir el ciclo de centrifugado le damos inicio la encendemos primero y luego inicio ya que se mueve en nuestra tarjeta ahí entra el actuador nuestra bomba está trabajando como pueden ver nuestro motor ya ya hizo un un pequeño giro se puso la tapa del seguro y nuestra lavadora comenzó a centrifugar correctamente entonces lo que hicimos para recapitular un poco fue apagar la lavadora pero obviamente estando conectada venimos a la parte de atrás de nuestra tarjeta e hicimos un puente entre la terminal número 2 y el otro esos terminales y la seguimos pueden ser del interruptor de la puerta hicimos un ligero puente de unos 3 segundos lo retiramos y nuestra tarjeta volvió a parpadear la desconectamos conectamos y como pueden ver la falla quedó resuelta vamos a armarla y le vamos a poner que haga un ciclo completo para ver si efectivamente ya no presenta la falla hay que esperar que empiece a agarrar más velocidad en la tina si este video les fue de ayuda les agradecería que se suscribieran o si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios y esperamos poder resolverles sus dudas y por favor y por favor nos vemos en los comentarios y por favor